que se me ofrecía y se hacía creer y se hacía ver que se me depositaría en una cuenta bancaria un montón de cuestiones relacionadas con mi trabajo para que pueda yo desplegar primero para resarcirme de cantidad de daños y cuestiones que habían provocado en mi contra y en ese contexto operan el reemplazo de tres documentales míos donde roban material y lo duplican y se lo adjudican a personas que en algunos casos, alguna de esas personas ha sido amistad mía y yo decía que esto iba a suceder porque además un tal Fer Sanchuz también dijo que lo iban a hacer eso que después se hace el OPA y tampoco se entiende que carajo hacía el tal Fer Sanchuz con cuentas del proyecto X donde aparecían sectores gremiales y un montón de cosas más ni por qué lo encubrieron los que se fueron a hacer el videíto juntos de andar en bicicleta todos los que se fueron en distintas bicicletas vale decir que si recorremos todo el mapa de actividades fueron todas actividades pensadas para robos millonarios y en ningún momento en ningún momento se me cedió la libertad de expresión cuando impulsan el TEDx y otras cosas más las han montado con dinero robado a proyectos que yo realicé y que adjudican a otras personas por eso es que necesitan jugar con el cambio de sexualidad de las personas y un montón de cuestiones porque si no, no podés hacer trampas en muchos sentidos primero